¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a estar jugando Ni no Kuni. Ya lo había jugado anteriormente, pero pues estaba en inglés, todavía no era la versión final. Y ahora sí ya salió la versión global, entonces ya se encuentra en español. Y pues bueno, vamos a ver qué tal está la historia, que de hecho es lo que me perdí la otra vez. Solo que aquí estamos en la pantalla de descarga de datos, ahí al parecer eran 2 GB y cachito. Y pues de mientras te sale este jueguito, así que es justo lo que estaba haciendo. Vamos a ver qué tanto, qué tan arriba llego. 3, 4, 5, 6. ¡Ay, ay, ay! Creo que 6 es mi máximo récord. Ahí va, ahí va, ahí va. En este sí llego a 7, en este sí llego a 7, mira. Es que donde tú le picas no es donde cae, sino que todavía tiene un desplazo un poquito más hacia un lado. Mira, ahí vamos bien, vamos bien. ¡Uf! ¡Uf! La fallé y luego nomás tengo 3 corazones. Este estuvo fácil, este estuvo fácil. Easy peasy, easy peasy. ¡No, Mónica! 6. 6 es mi máximo récord. ¡Ah, caray! Me acabo de dar cuenta que ya puedo iniciar el juego. Bueno, última ronda de esta huevada. Creo que está más... La reconcha de la lora, última, última, última. Creo que está más emocionante esto que el juego como tal. A ver, ahí va, ahí va, ahí va. Me pasé de lanza, la neta. Me pasé de lanza, la neta, me pasé de lanza. ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo? Este juego es muy divertido, pero al mismo tiempo adictivo. No, no puede ser. ¡Oh! Ese sí cayó, ese sí cayó. Me rifé, me rifé. Ese sí cayó. Tengo que pasar de 6. Aunque pase de 6, ya estoy más que feliz. ¡Oh! ¡No! Bueno, amigos, ya vamos a iniciar el juego. Ya vamos a darle a iniciar el juego. A ver, creo que ya le puché. Ahí está. No manches, me fleté un buen minuto acá jugando esto. Ahora sí vamos a ponerle atención a la historia, porque la otra vez me salté, me esquipé todo lo que era la historia. Vamos a ver si todo va bien. Ah, sí, ajá. Aquí era la selección de personajes. Le dejé gráficos al máximo. Espero que me corra bien. No sé si tengo el ahorro de energía. No. Igual, a ver, ¿será que le han añadido soporte para Justin? No creo, lo dudo. Lo dudo, la verdad. Pero lo voy a calar, a ver si ahorita que ya estamos dentro de la partida. Ajá, aquí la selección de personaje, mira. Elige una clase para empezar. Tenemos a ese compita. A este, fortachón. A la morrilla. A la niña. Y al guapo. Vamos a elegir a la guapa. A la guapa, vamos a elegir ver personaje. Ah, tiene una animación de presentación. No me acordaba de esto. Ajá, está perro, eh. A ver, el compa mamadísimo. Ver personaje. Uh, este tiene un martillo. Mejor vamos a elegir al compa del martillo. Se ve más potente, la neta. Píralo. A perro. Vamos a elegir al compa del martillo. La neta está chidote. ¿Qué se le puede cambiar? ¿El pelo? Ajá. ¿O lo podemos dejar acá? Oh, ese peinado está chido. ¿Y rosa? ¿Por qué? ¿Por qué carajos no? ¿Rosa? ¿Qué es esto de la vestimenta? ¡Oh, espérate! Entonces a la morrita también le puedo cambiar la vestimenta. A ver, vamos a intentar cambiar la vestimenta. Ahí está. Ajá, a ver personaje. Esto ya lo sabemos. Saltar. Ajá. A ver, vamos a ver qué personajes, qué ropas tiene. ¡Oh! ¡Oh, herria! No, muy mojigata, mija. Muy mojigata, la verdad. Vamos a dejar, vamos a elegir al compa este espartano que es el que me llama la atención. Vamos a personalizarlo, Chidori. Personalizar. Le vamos a poner el pelo gracioso este. Con una estrellita de mar de color rosa. ropa, ropa así, tal cual, de vikingo, de espartano, de salvaje. ¿Qué es esto? Ah, el color del ojo izquierdo. A ver. Celeste y el derecho. Rojo. A uno recio. Y... A ver, el siguiente. ¿Qué es esto? Ajá, mira, chapeadito. Con marcas. Vamos a ponerlo chapeadito, chapeadito. Siguiente. ¿Qué es esto? ¡Oh, el skin color! Vamos a ponerlo albino. Albino vino o como CJ. ¡Oh, sí, sí, como CJ! No, no, albino, albino. No, como CJ, como CJ. ¿Qué es esto? Oh, lo puedo hacer chaparro, mamadísimo, un poco obeso y varias aquí configuraciones. Vamos a ponerlo altísimo y tochísimo. Siguiente. ¿Color auxiliar? Ok, el color de la ropa. Yo creo que amarillo como Kill Bill. Amarillo con rojo. Y vámonos recio. Digo, no es como Kill Bill. Como este compa, ¿cómo se llamaba? El... Eh... Bruce Lee, Bruce Lee. ¡Ay, ay! Que gritaba bien perrón. Oh, se ha hecho otra la ciudad, eh. Con robots y toda la cosa. Es que la otra vez me esquipé la historia porque no me interesaba, la verdad. Estaba en inglés y me daba flojera. Hacer mis best traductions. Cargando 100%. Soul drivers. Soul divers. Divers, no drivers. Ay, perro. ¿A dónde fui a dar o qué? Va, se atoró. Ah, no, ahí está. Sigue cargando. Vámonos. Ajá. Gracias por participar en la versión beta cerrada del buceador de almas. Hola, seré tu asistente digital en esta aventura. Puedes llamarme Rania. Ok, Rana. En Inokuni puedes salvar el mundo como su Adalid o incluso convertirte en gobernante de todo un reino. ¿Quieres venir conmigo? Sí, mija, sí quiero. Me la rifo. ¿Qué, qué, qué quieres venir conmigo? ¿Qué, qué quieres venir conmigo? Se descompuso, se descompuso. ¡Hola! Ya se puso mamá mirola. ¿Eh? ¡Wow! ¿Cómo conseguiste acceder? Yo lo intenté, pero la conexión no dejaba. Espera un momento. ¿Eres de la corporación Mirai? Alguien que no es parte de ningún... Entonces eso significa que eres... ¡Está bullao, está bullao! No, ¿por qué ahora? ¡Hola! Te encontraré, pase lo que pase. Hasta entonces. Está bueno, mija. Va, ya. Ahí quedó, ok. Oh, toca la pantalla para conectarte. Está chistoso porque imagínate cuando jugabas la beta de Inokuni, estabas jugando una beta en una beta. ¡Eh, eh! ¡Espabila! ¡Hola! Se está quemando todo. Baja de las nubes, ¿quieres? ¿Eh? ¿Qué? Toca para salvarlo. ¡Cuidado! ¡Ah, no! ¡No lo salvé! Nomás escapé yo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Fierro! Pensaba que no lo contábamos. Ah, que no la contábamos. O sea, como que iban a calaquear, pues. ¡Eh, baboso! No estés destruyendo todo, hijo de Tupín Floyd. Oye, pura cinemática, ¿no? Ya van ocho minutos y pura cinemática. Bueno, en realidad, ¿no? O sea... Bueno, sí y no. Porque un minuto fue como de jugar el juego de bienvenida. Otros dos minutos de customizar. Esto es malo. Nuestra reina está en peligro. O sea, pobre, mijo. Yo la salvo... Yo salvo a las mamirolas. ¿Has visto eso? Su majestad está siendo atacada. ¿Qué está pasando? ¿Será este algún tipo de misión? Ah, tenemos que ayudar a la reina. A ver, soporte para Justin. No tenemos banda. Así que vamos a salvar a la banda. Oye, yo la otra vez que jugué en Inokuni... No se veía así o sí. No me acuerdo, la verdad. Hola, bestia. ¿Estás bien? Creo que está. A ver, arrastra para... Ajá. Vale, vamos a subir por las escaleras. Vamos, vamos. Eh, córrele, mijo. Mira allí. Oh, es un compa. Oh, no. Los monstruos. Ey, ¿estás bien? Escolta real, si es con vida. Estoy bien, por favor. Encontra a su majestad. Grrr, está bien. No volver... Nos volveremos a encontrar, ¿vale? Ok, el soldadito ahí lo dejamos bien jumpiado. Ala, salieron los primeros enemis. Ahora sí. Jálense, perros. ¿Qué son? No importa lo que sean. Agárralos a hostias. Oh, me dieron muchas habilidades. Aduken. A ver esta. Choryuken. A ver esta. ¡Hola! Esta estaba buena, eh. La desperdicí esa última. No pasa nada, no pasa nada. Dale, dale, dale. Ándale, perro. Vámonos, recio. Titirit, titirit. Titirit, titirit. A ver. No sabes cuándo rendiros. ¿Acaso ese mapa es más importante que el destino de vuestro reino? Proteger es lo que debo del... ¡Ah! Ya me acordé de este juego. Sí, ya me acordé. Lo jugué hace mucho, eh. Lo estaba confundiendo con otro que jugué hace poquito, pero no. Este lo jugué hace un montón. Entonces supongo que aquí acaba vuestro deber. De hecho, me acuerdo que en ese que jugué aquella vez, se la guiaba un poco en estas escenas. ¿Qué ha pasado? ¿Estáis bien? No pensé que quedase alguien con vida. Eh, tú, apártate de ella inmediatamente. Espera, tú eres... Alguien que no es parte de ningún mundo. No tenía ni idea de que serías tú. ¡Ah, bien guapo el compre! Entonces primero me ocuparé de vosotros. Supongo que aquí es todo donde acaba mi deber. Por fin nos queréis rendir. ¡Clou! ¡Clou! Te lo confío. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Al más venso se lo confía. Está bien. Escolta real, por favor, protege. Eso es la piedra del protector y el destino del mundo. ¿Cómo os atrevéis? Se la dio a un desconocido. Espera un segundo. ¡Ah! ¡Oh, el monito! El monito se la rifa, eh. Puede acá salvar las cosas el perro. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ajá! Sí, yo me esquipé parte de esa historia y aquí aparecías. Pensé que iba a morir. ¿Estás bien? Oye, ¿está buena la historia? ¿Eh? ¡Ah, perro! Ahí está el diamantito que tenemos que proteger. La piedra del protector. The Guardian Stone. ¡Uhú! Aquí andamos ahora sí. Recio, mijo. Touch participa en... Ah, claro. Tenemos... Tenemos botón automático, como siempre. ¡Eh! ¿Qué tengo en la cabeza? Tengo como una popó en la cabeza. Mira, a ver. ¿Qué es eso que tengo ahí en la cabeza? ¡Ah! Es un... Es un... Como un pulpo que tengo en la chompa. Y acá una estrellita de mar. Está chistoso eso. Qué bien se ve este juego, eh. Se ve potente. Se ve fachita, fachita. A ver. Pícale aquí. Tenemos que ir para allá, menso. Otra vez contigo. Ya habíamos ido contigo, menso. Esta sí ya me la voy a esquipear, eh. Cerramos por acá. Más recompensas. Otra vez hablar contigo. Como que se buggeó, ¿no? Porque cada que le doy aquí... Aceptar. Ah, no. Ok. Es que no estaba aceptando la misión. Qué menso estoy. Subamos un terreno más alto. Necesito saber dónde estamos. Let's go. A ver, ¿dónde estamos, hijo? Ay, perro. Ey, eso es... Si mi intuición no me falla, eso es Estivania. Es el lugar único en el mundo entero, excepto el reino sin nombre, por supuesto. No sé cómo he llegado hasta aquí, pero... Nos viene bien. Vayamos a Estivania. Puede que nos echen una mano. Si volvemos ahora al reino sin nombre, estaremos poniendo la bandeja de piedra en el protector a los malos. Ok. Claro, o sea, no volver, porque si volvemos, pues... Le estamos poniendo literal la piedra ahí a los compas, ¿no? Para que nos pillen. Hay un camino a través del bosque. Puedo sentir la presencia de... ¿De qué? Esos fofis se comportan de modo extraño. ¿Estarán huyendo de nosotros? No, no lo creo. Más bien los fofis se están huyendo de algo peor, ¿no? Sigámoslos. Vamos, ok. Sigamos a los fofis. Sigamos a los fofis. ¿Qué hay por acá? A cosas que todavía no tengo acceso. Auto. Dos. Oh, el estilo de cámara, eh. Tin, 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 tin. ¡Ay, perro! Bosco Toñal contaminado. Ahí está. Es el rarito de antes. ¡Ay, espera! Tenemos que preguntarte algo. ¡Ah, forasteros! ¿Por qué me estáis siguiendo? ¡Ah! ¡Pobre compita! Todo asustado el camarada. Todo asustado el compilla. ¡Y aquí ya nos metimos en problemas! Estoy seguro. Vamos a esquipear esta historia. Ahora sí ya. ¡Vámonos! Oh, a pelear, a pelear. ¡Pum! Tenemos botón de combate automático. Eso sí no me gusta. Bueno, amigos. Saben que yo por acá voy a dejar este gameplay. Espero que lo hayan disfrutado. Si les gustó, pueden dar su like. Si no les gustó, dislike. Nos vemos en la siguiente, amigos. Cuídense, Chido One. La vimos. ¡Ánimo! Bye. Y miren, por cierto, acá están todas las opciones para... Para el equipo, para hacer equipo. Zona de lucha. Registro... Digo, para hacer equipo, no. Para equiparte cosas. Unimos. ¿Aquí es donde están los amigos o qué? No. Registros, potenciar, tienda, zona de lucha, reto, misiones y comunidad. Algo se acerca. Me enfrenta a los nene. Bueno, vamos a destruir a este. Si no, ya nos vamos. A perro, a perro. Ándele, ándele. Es como un Pokémon ese al que estamos atacando. Parece Pokémon. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. ¡Pum! Ándele, se lo cargó el payaso, nene. ¡Oh, una morrita! ¿Qué hubo, mija? Te salvé, ¿da? Me la rifé, entonces... Oh, escribe tu nombre. ¿Cómo te llamas? Me llamo Tío... Tío MF, mija. Me llamo Tío MF. Confirmar, confirmar. Ahí estamos, hijita. ¿Qué estamos? Hola, chicos. Actívalo para continuar. Ajá, ajá, ok. Bueno, amigos, ahora sí. Yo por aquí dejo esto chido. Bueno, la vimos. ¡Ánimo! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!